Hola Youtube, mire gustame que mañana a más o menos lego en el chico y también el huevo de hormiga. Se va la pregunta y ya déjame abajo en el comentario. Por favor Youtube, por favor tome like, soy Kepesura. Tu que chico, después que era Youtube, después que das. Hola Youtube, te veo mañana, bye.